Hoy se defectó la clausura de la Semana de Lactancia Materna que estuvo organizada por el Ministerio Familiar y Azuparupa. Fue la oportunidad para que las madres comprendan la importancia de que los niños sean amamantados. Educar, promover y fortalecer la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida fue la importancia de la Semana Mundial de la Lactancia. Para la Asociación de Parteras del Pacífico, el evento en Buenaventura tuvo buena acogida pues se dieron los resultados esperados. Sabemos de que esto no solamente es para esta semana sino continúa porque la lactancia materna es de todos los días y de toda la vida mientras la madre así lo desee. Se está concientizando de la importancia de la lactancia materna ya que es un deber de las madres darle leche materna a los niños para preservar su vida, para minimizar riesgos de mortandad y de morbilidad. El evento tuvo su clausura en Azuparupa y concientizó a las madres gestantes y lactantes sobre la importancia del vínculo psicoafectivo durante el amamantamiento. Pues ha aprendido pues cómo se trata de amamantar al niño y pues qué es la leche para amamantar al niño, etcétera, etcétera. Y en el programa FAMI he aprendido mucho más, cómo creer a mi bebé, que los consejos que he recibido, lo que he podido aprender se lo he hecho a mi hija. Indicaron los conocedores de la importancia de la leche materna que la tradición de una madre de alimentar a su bebé se había perdido pero que con estas jornadas se busca recuperarla. Lo más importante para la mujer es la lactancia porque ayuda hacia el acercamiento de la madre y el hijo, en la parte psicoafectiva, en la parte nutricional y en la parte física. Al final de la clausura las madres gestantes y lactantes fueron despedidas con arrullos y música del Pacífico.